Muy bien, nos encontramos con el contador Ricardo Sela, ex presidente de Cartés, ex directivo de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Bueno, bienvenido Ricardo a la Agro Argentina. Gracias Germán, la verdad que me siento en el Agro Argentino hace mucho tiempo. Hace mucho que estás en el campo, así que... Toda la vida, gracias a Dios. Y en la dirigencia también. Es que forma parte del Agro Argentino también, es decir, en la dirigencia en realidad estuve desde el año 99 hasta 2009, hemos 10 años digamos, en la trinchera. Dejame que te pregunte algo primero de lo político, ya que te tengo acá, te tengo que aprovechar. ¿Te dolió la salida de tu amigo Ricardo, el pelado Burllagre? ¿Cómo le dicen todo, el pelado? Sí, me sorprendió y me molestó, sinceramente. Después cuando lo pensás, lo evaluás, ves las alternativas y decís, bueno, yo creo que la decisión fue mala, pero a él le vino bien. Sí, un hombre del palo por lo menos, del campo. Sí, bueno, uno prefiere siempre un amigo, ¿no? Sí, claro. Uno prefiere siempre un amigo. Sí, hubo algunas cosas que no me gustaron, pero creo que él lo explicó muy bien el otro día en Canal Rural. Dice, mira, esto es como el fútbol, el que está dentro de la cancha quiere jugar y el técnico a veces lo saca y se enoja, pero bueno, son decisiones que tenés que aceptar y a veces está el dicho, dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, creo que a él le va a venir bien porque se va a poder dedicar fuertemente a lo que es su aspiración de ser gobernador de Formosa. El otro día se lo pregunté en una entrevista radial, no me lo confirmó todavía, pero bueno, las ambiciones están. Y él viene trabajando para eso desde hace muchos años, cuando su partido, que también es el mío, tenía escasos votos en Formosa, ¿no? Ricardo, vamos a lo que viniste acá, porque te cité para una cosa y te estoy llevando a otro tema. La idea es hablar de lechería, vos sos un productor lechero, ¿desde hace unos...? Treinta y dos. Nada más ni nada menos. No hay mucho. ¿La lechería siempre pasó por estos momentos como la pasa ahora? Porque hoy ustedes reciben 6 pesos, 6 pesos y algo por litro de leche. ¿Le alcanza hoy al productor tambero? La lechería tiene algunas cosas muy lindas, que es una actividad que te da revancha a la mañana y a la tarde, y todos los días. Tiene algunas cosas realmente apasionantes, donde vos estás con un organismo vivo, estás tratando de producir con él, estás trabajando con gente que tiene que tener una gran capacitación, una gran dedicación. Estás trabajando con máquinas, estás trabajando a cielo abierto, y estás trabajando con un sinnúmero de factores, digamos, que tenés que hacer como productor, tenés que hacerlos coordinar para que los engranajes funcionen, que no se tranque nada. Normalmente se trancan cosas, ¿no? La lechería tiene el problema, la parte fea de la lechería es cuando va a la parte de que tenés que vender, tenés que... Ustedes son tomadores de precios, fundamentalmente, no son formadores. Sí, como todo el campo, somos tomadores de precios. Es más, durante mucho tiempo se habló del productor entregador, no del productor que vende la leche, sino que la entrega. Pero no tenés una chance de negociar con las usinas, pagame un peso más, un peso menos. No, porque, bueno, es una cuestión de atomización. Es un productor medio de la provincia de Córdoba, es un productor de 2.500 litros. Y, bueno, a pesar de que se han cerrado tambos, siguen siendo unos cuantos tambos a la hora de negociar. ¿Siguen laburando a pérdida? Porque hasta hace poco trabajaban a pérdida. La gente no... Le cuesta creer que alguien trabaje a pérdida, pero es así. Cuando suben los precios de los insumos, el insumo más importante que nosotros tenemos, lo que se lleva más plata es la alimentación de la vaca. De la vaca en ordeña y de la vaca seca. Porque en la época de la vaca que no está dando leche, y sin embargo come, y también toda la etapa de la preparación, desde que es una ternera, digamos, hasta que llega a tener su primera cría que empieza a dar leche, es un animal que hay que alimentar, hay que incluirnos los costos. Estaba revisando los números, y necesitas, digamos, cuando aumentan los precios, como en este caso, aumentó el dólar, inmediatamente, aparte por cuestiones climáticas, aumentó el maíz, aumentó la seca, aumentó la soja y todos sus derivados, entonces los números se aprietan significativamente. La condición aceptable es que gastes en alimentación entre alrededor de un 40% del cheque de la leche. Cuando venís mal, estás en el 50%, y cuando ese 50% aumenta un 50%, se lleva el 75% de tu cheque. ¿Estábamos así? Vos en condiciones buenas, aceptables, los gastas de cada 100 que te ingresan, 40 para alimentar al rodeo. En condiciones como estábamos, estábamos gastando más, estábamos gastando el 50%. Cuando aumentó el 50%, es decir, el maíz, la soja pasó de menos de 4 a 7, o de 4 a 7 y sus derivados, y el maíz pasó de 2 a 3.50, quiere decir que tu precio debió haber subido en consonancia. Entonces, en este momento tenés lo que era 50%, ahora es 80%, 75%, 80% de tu cheque de la leche, se te va en insumos. O sea, que con ese 20% vos tenés que encarar el otro día. Tenés 10%, 12% de tambero. La energía eléctrica subió, todos los campos, todos los tambos, dependemos, estamos en la red de una cooperativa, pagamos más de 6 pesos, 6.50 final, digamos, final con IVA, el kilovatio, el combustible también de subido. Bueno, quiere decir que con ese dato te estoy confirmando que estamos trabajando, digamos, a pérdida, considerando erogables, digamos, con tanto la plata que tenés que sacar del bolsillo para producir respecto a la plata que entra. El precio de la leche subió un poquito, de 5.75 a 6, pero te imaginas que es un 5%. Claro. Subió un 5% cuando tus costos, que podrían haber licuado, digamos, un poquito esos números que le estaba diciendo. Bueno, la situación es complicada y los números son esos. Digamos, no hay misterios. El misterio, digamos, los tambos más eficientes pueden lograr superarlo porque ya vienen con producciones altas individuales. Las vacas producen 25 litros o más, que también tienen un costo de alimentación alto, pero, bueno, tienen una mayor producción y ese margen, esos 20, 25% que te quedarían, más o menos les permite sostener el tambo operativo, funcionando. Lo último, Ricardo, en tu función de tambero, de productor, ¿qué le pedís hoy al gobierno como productor tambero que de alguna manera en esto que estamos transitando, en esto que transitan ustedes como productores, ¿qué solución pronta le pedís para que el tambero siga siendo tambero que es una de las actividades que genera mano de obra y empleo genuino automáticamente apenas se abre? Bueno, mirá, esto es muy largo de expresar, ¿cierto? Plantear un precio mínimo, plantear un precio fijo, plantear un precio sostén, todas esas opciones hoy políticamente no están en agenda. Lo que se le puede pedir es financiamiento, como se me hace decir el otro día, el gobierno no puede hacer financiamiento, no puede hacer política climática, bueno, pero puede hacer política crediticia. Financiamiento de largo plazo en montos significativos porque muchos tambos tienen que pasar de una tecnología de producción a otra que le permita aumentar la cantidad de litros por vaca. Y exportar, porque justamente en la semana veíamos que alguien dijo los excesos hay que exportarlo porque los mercados están para exportar, ¿o no? Sí, sí, bueno, en eso se viene trabajando, pero los mercados no se abren de un día para el otro, es decir, Argentina ha venido incumpliendo muchas veces obligaciones y haciendo barbaridades. Y los mercados de eso son competitivos, es decir, vos tenés Nueva Zelanda que se especializan en exportar y cualquier comprador entre comprarte a vos, Argentina, o comprarte, a comprar un neozelandés, a la empresa neozelandesa va a preferir la neozelandesa a no ser que no pueda o que los costos se le hayan ido por arriba. Muchas gracias Ricardo por visitar Agro Argentina. Gracias Germán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!